Nos mueve el conocimiento y el futuro de las generaciones de colombianas y colombianos que merecen oportunidades para vivir con dignidad. Somos Educación. Este 27 de septiembre nos movemos por el derecho fundamental a la educación como motor de un verdadero cambio social. Movilízate por la educación, por la vida y por la paz. Este 27 de septiembre nos movemos por la vida. Gracias por ver el video.